Ahora, ahora es tiempo de la reconciliación y de la unidad. Quiero convocar a todas las veracruzanas y veracruzanos, independientemente de su filiación política, a mantener la unidad y el trabajo en los meses por venir. ¿Qué vas a hacer con el actual gobernador, con Javier Duarte? Bueno, Javier Duarte, voy a auditar su gestión. Yo voy a proponer a partir del domingo que tengo ya el evento en el que me entregarán la confianza de mayoría, voy a proponer un proceso de transición. Veracruz se tiene una administración muy grande, no puede hacerse una auditoría en un mes. Voy a proponer que se empiece a auditar al gobierno desde ahora, de tal manera que lleguemos ya con claridad en lo que hay, con claridad en lo que se hizo y evidentemente Duarte tiene que ser sancionado. Ya hay denuncias de la Auditoría Superior de la Federación en su contra, muchas denuncias por desviación de miles y miles de millones de pesos y vamos ahora a auditar la parte estatal que no se ha auditado. Es inaceptable tapar el sol con un dedo, debemos reaccionar. El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución. Ya basta de tanta impunidad de los gobiernos, del partido que sea. Pero hay que empezar por la casa, hay que empezar por el PRI, hay que empezar por nosotros. Y para hacerlo requerimos nosotros llegar a presentar una denuncia en contra de lo que consideramos que son malos negocios, malos gobiernos. ¿Por qué? Por el tipo de negocios que hicieron cada uno de estos. Al ver a Cruzano, el presidente solo le dispensó un saludo y siguió saludando a los gobernadores de Sonora, de San Luis Potosí y Querétaro. He tomado la determinación del día de hoy de solicitar al Congreso del Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado. Veracruzanas y veracruzanos, esta mañana he solicitado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado licencia para separarme del cargo de gobernador constitucional.